Bienvenidos a Corto Noticias, donde hablaremos de lo más nuevo en el mundo del entretenimiento, sin más, comencemos. Aquaman recibió una nueva corona en China, ya que ahora la película del Rey de los Siete Mares se convirtió en la película más exitoso de Warner Bros. en ese país. A 10 días de sus estrenos en China, Warner Bros. informó que Aquaman ya ha recaudado 209.5 dólares millones de dólares solo en ese país, imponiendo una nueva marca para los estrenos del estudio en esas tierras. Actualmente Aquaman ha conseguido 364.8 dólares millones de dólares a nivel mundial, una cifra donde hay que considerar que la película recién se estrenó el pasado viernes en países como Estados Unidos. Así, la primera aventura en solitario de Arthur Curry no solo ha conseguido traer números auspiciosos para el CEU, sino que también ha sobrepasado con creces los 160 dólares millones de dólares que el estudio desembolsó en su producción. De hecho, hasta ahora Aquaman ha recaudado más dinero en China que lo que Justice League consiguió durante todo su período de exhibición en ese país. A la luz de estos números, se espera que la película protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan siga cosechando ganancias de la mano de su debut en diversos países que podrán ver por primera vez las aventuras de Aquaman recién este fin de semana.